Han pasado no sé cuántos años, como en todas las putas teorías de mierda estás, y Goku se volvió muy fuerte y vegetal no lo puede superar así piensa que es un peligro para el multiverso, y junto a los demás guerreros Z hacen un plan para encerrarlo en la agitación del tiempo por un millón de años que buena idea ¿no? Pues esa es la historia ahora empecenos oye kakakarutas ¿por qué no entrenas un rato en la aviación del tiempo? Yo iré luego, Goku le responde, está bien Vegeta, jajaja esa estúpida de kakaruta se lo creo, ahora destruiré la puerta de la aviación del tiempo, de repente se oye una explosión dentro de la aviación del tiempo, Goku se sorprende y no sabe que ha pasado, que, hay mucho humo, mierda se rompió la puerta no me digas que ha sido Vegeta, na no creo seguro que ha sido por mi poder, o no, dice Goku con cara preocupada, De repente le empieza a dar un dolor de cabeza a Goku, empiezaron a salir rayos y empieza a gritar, aaaah Tablos está controlando mi mente, un momento después el humo que provocó de dispersa y podemos ver en la frente de Goku una T, gracias a el general Tablos se lo que está pasando, me encerraron me traicionaron, entrenaré por un millón de años y me comeré los intestinos de esas nenazas, van a caer quereros Z mientras tanto habla a Gohanna vegetal sobre lo que han hecho ¿No crees que encerrar a mi padre en la aviación del tiempo por un millón de años no haría que se volviera mucho más más fuerte y con ganas de venganza? Vegeta le responde, callate Gohan porque no te vas con tus putos insectos, Picoro le responde, yo pienso lo mismo que Gohan, ¿no es peor? Tranquilo Picoro cagarutas ya se habrá muerto en ese tiempo, tienes razón pero tengo dudas aún Mientras tanto Goku ya había estado unos 10.000 años y había conseguido alguna transformación y dominarla a la perfección, pero pensó para matar a esas nenazas ya podría solo haciendo lo que hizo Buu o Gotenks pero eso sería demasiado fácil Ahora mis objetivos son vengarme, vengarme de los dioses, follarme a Bados y a Kefla, matar a Zenozama porque sería Densinkan, y poner ministuras Kulitvait, por el momento seguiré entrenando